lo que llevamos de mes de julio están compartiendo protagonismo por un lado las altas temperaturas el intenso calor que está afectando sobre todo a la mitad sur de la península y las tormentas las fuertes tormentas que estas últimas jornadas hemos tenido no de manera generalizada pero dejando chubascos localmente fuertes con granizo también preferentemente las montañas del norte y del este de la península ese va a ser el panorama que todavía tendremos los próximos días hasta la jornada del viernes tormentas localmente fuertes intensas principalmente por el área del sistema ibérico los pirineos también la zona del alto ebro y otras zonas próximas de navarra aragón y cataluña a partir de esa jornada la del viernes el protagonismo se lo va a llevar el calor una dorsal de aire cálido irá llegando desde el norte de áfrica a la península no la va a abrazar en su totalidad será la mitad oriental y el archipiélago balear donde se intensifique más ese calor y suban más las temperaturas previsiblemente calor extremo y previsiblemente el inicio de una ola de calor del domingo en adelante con temperaturas muy extremas en el sureste peninsular y en baleares y